Buenas tardes, Los Ramones, Nuevo León y Pesquería, dos de los municipios que aún siguen produciendo granos básicos y forrajes para la región. En la actualidad, por la intensa sequía en algunas partes de nuestro estado, la producción de pacas con pastos perenes es una buena alternativa para producir, perdón, para ganar dinero. En esta zona de Los Ramones, Nuevo León, a la altura de la Hacienda San Isidro, se siembran principalmente cultivos de grano como el sorbo, el maíz en poca escala, frijol igualmente muy poco y cultivos forrajeros, llámese praderas como en esta donde se está genificando en este momento. Esta es una pradera de Zacate Carretero, Zacate Bermuda, algo de Rodex y aparte lleva un complemento muy especial porque son praderas que tienen algo de huizachío, un complemento para la proteína del ganado. De igual manera, esta zona bendice a toda la región con la producción de pacas, ya que de aquí el mercado se extiende a los municipios de todo el estado, por nombrar algunos a China General Bravo. Esta región es la que aún sobrevive en el estado en la producción de granos y forrajes. Los Ramones, Nuevo León, a 2 de septiembre del 2022.